Cuba Información Era una cleptómana de bellas fruslerías, robaba con un goce de estética emoción, linda fascinerosa de cuyas fechorías jamás supo el severo juzgado de instrucción. La sorprendió una tarde en un comercio antiguo, hurtando un caprichoso frasquito de cristal que tuvo esencias raras en su mirar ambiguo, relampagueó un oculto destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas, pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón. Bueno, con este soneto que se llama Cleptómana, un texto muy conocido, he comenzado el momento poético de hoy trayendo acá al gran poeta cubano Agustín Acosta. Agustín Acosta, bello, un poeta nacido en Matanzas el 12 de noviembre de 1886 y murió en la ciudad de Miami, en la Florida, el 12 de marzo de 1979. Agustín Acosta es uno de esos grandes poetas cubanos del siglo XX, junto con Regino Boti y José Manuel Poveda, conforman ese gran trío de poetas cubanos que llenaron ese vacío que quedó en el panorama poético cubano después de la muerte de José Martí a finales del siglo XIX. Es uno de esos tres grandes poetas postmodernos cubanos que de alguna manera manifestaron, bueno, pues fueron precursores de la regeneración poética que vino después ya en los años 30 y 40 en Cuba. Como decía, un poeta matancero cursó sus estudios allí y el bachillerato en su ciudad natal. Después vino a La Habana a estudiar en la universidad. Ocupó entre 1909 y 1920, bueno, estuvo en La Habana y luego ocupó en 1912 una plaza en el Palacio Presidencial. Fue una persona que, aparte de ser poeta, pues fue también un político importante. Estuvo en prisión en tiempos del Machadato. Y durante la dictadura de Gerardo Machado, bueno, pues ya decía, sufrió prisión. Luego, ya en el gobierno de Carlos Mendieta, ocupó la Secretaría de la Presidencia. Presidió el Partido Unión Nacionalista entre el año 1936 y 1937. Fue electo senador de la República y sirvió como tal desde 1936 a 1944. En la década del 50 era considerado como uno de los grandes poetas cubanos. Incluso fue considerado el poeta nacional de Cuba. En ese año, 1955, fue una designación del Congreso de la República. Y bueno, pues como decía, murió ya después en Estados Unidos. Viajó a los Estados Unidos en 1972 junto con su esposa Consuelo para unirse con su hija Sara. Y allí murió algunos años después, en el año 79. Dejándonos, es una estela poética muy interesante. Y voy a seguir leyendo poemas de él. Hay un poema muy famoso de él, quizás el poema más famoso que escribió. Un poema que se llama Zafra. Un poema de crítica social. Incluso un poema alabado por Julián Antonio Meya. Un poema de 1976, que en sí no es un poema. Es un libro de poemas. Son aproximadamente unos 21, 20, 21 poemas. De los cuales yo he elegido uno de ellos, que se llama Las Carretas en la Noche, el canto 6. Y voy a leerlo para ustedes. Dice así. Mientras lentamente los bueyes caminan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Lentas van formando largas teorías por las guardarrayas y las serventías. Badean arroyos, cruzan las montañas, llevando el futuro de Cuba en las cañas. Van hacia el coloso de hierro cercano, van hacia el ingenio norteamericano. Y como quejándose como a él se avecinan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Espectral cortejo de incierta fortuna bajo el resplandor de caña la luna. Dando tropezones a oscuras avanza el fantasmagórico convoy de esperanza. La yunta guiadora de la cuerda tira mientras el guajiro canta su guajira. Ovillo de amores que se desenrolla en la melancólica décima criolla. Hoy no saliste al portal cuando a caballo pasé. Guajira, no sé por qué te estás portando muy mal. Y al son de estos versos rechinan inquietas con su dulce carga las viejas carretas. En el verde platanal hoy vi una sombra correr. Muchos tendrás que temer quien te me quiera robar. Que ya yo tengo un altar para hacerte mi mujer. En bruscos vaivenes se agachan, se empinan. Las viejas carretas rechinan, rechinan. Las ruedas enormes, pesadas, se atascan. Los bueyes se lamen, los morros y mascan. Jura el carretero, maldice, blasfema. Y cada palabra es un anatema. Detienes el tardo cortejo ayudar a quien paso libre tiene que dejar. Aquí de las piedras que calzan las ruedas, los troncos rodados a las arboledas, el esfuerzo inútil y la imprecación, la frase eso es y la maldición. Oh, Guajiro, y mientras a gritos maldices, los bueyes se lamen las anchas narices. Al fin sobre firme terreno ha rodado el carro de caña de azúcar cargado. Y de otra carreta sale una canción que exorciza el eco de la maldición. Yo nunca podré aspirar a darte un beso de amor. Tú conoces mi dolor y no lo quieres calmar. Y al son de estos versos rechinan inquietas las tardas, las viejas carretas. Te vas al pueblo a bailar y no te acuerdas de mí, de mí que me quedo aquí y que como buen poeta te dedico esta cuarteta que he sacado para ti. El ingenio anuncia cambio de faena con un prolongado toque de sirena. Y a través de sombras fantásticas brilla como gigantesca lámpara amarilla, soplando cautivos vapores rugientes hacia los irónicos astros esplendentes. Por las guardarrayas y las serventías forman las carretas largas teorías. Badean arroyos, cruzan las montañas, llevando la suerte de Cuba en las cañas. Van hacia el coloso de hierro cercano, van hacia el ingenio norteamericano. Y como quejándose cuando a él se avecinan cargadas, pesadas, repletas, con cuantas cubanas razones rechinan las viejas carretas. Bueno, como ya decía, este es el gran poema, uno de los poemas que compone ese libro, Zafra, escrito por Agustín Acosta en 1926. Ahora voy a seguir leyendo algunos textos más, o bueno, para terminar voy a leer un texto más. Sinfonía en verde, un poema de amor, un poema muy lindo, que dice así. Tengo llena de verde la pupila, verde de campo de tus ojos verde, de mar y de esperanza en el que pinta rosas de amor tu hermana primavera. ¿Será mi corazón una esmeralda bajo la sideral luz de tus ojos? Sospecho que su dulce maleficio cae sobre él de igual manera que sobre un lago la irreal luz de la luna. Amo todo lo verde porque trae hasta mi corazón y mi memoria el recuerdo inefable de tus ojos. Amo el limo de los viejos estanques y los húmedos muros donde ha puesto la lluvia un verde terciopelo antiguo. Y los ojos felinos, las del odio y el misterio son ámbulas pupilas. Amo también por la obsidiana húmeda que desprende vivaz chispa de oro en el minuto urgente en que se cumple la cibardor la gran ley de la vida. Verde de los capullos en la flora, dulce como la infancia y agresivo verdor de cardos que la planta hieren en la agria soledad de los caminos. Causa altísimo Dios que amar me hace la indignidad discreta de las cosas cuando ostentan la magia del sereno calor de sus pupilas adoradas. Desdichado lo rain para quien nunca florecieron los pálidos nelumbios que en sueños una vez vio tembloroso en los trágicos ojos de Astartea. No por su alcohol ni por su literario y triste influjo sobre los poetas amo el ajenjo turbador que evoca el diáfano verdor de tu pupila. Si no por la diabólica quimera de ver en el ajenjo diluida la pálida esmeralda de tus ojos. Oh, tus ojos de menta donde esclavo mi corazón percibe el alimento de tu fascinadora gracia ingenua y como en una nebulosa astro perdido en un sutil polvillo de oro marcha hacia el gran laurel hacia la gloria no por ser gloria sino porque ostenta el amoroso verde de tus ojos.